Con el objetivo de aportar al mejoramiento de la ciudad señorial, un equipo conformado por personal del Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ha retirado alrededor de 650 elementos publicitarios durante el presente año para disminuir la contaminación visual causada por la publicidad mal instalada. Durante este tiempo hemos recorrido diferentes sectores como la zona centro, la Avenida Las Vegas, Las Brujas, El Escobero y El Chingui, entre otros. Estas brigadas continuarán en las demás zonas del municipio con el fin de retirar los elementos que no cuenten con la debida autorización. Es hacer una invitación a toda la ciudadanía, a los que contribuyen con la publicidad visual exterior, a seguir los reglamentos, los instructivos, a asesorarse, a pedir los permisos en los términos de norma para que contribuyamos en conjunto a tener un municipio limpio. Consulta los requisitos que debes cumplir para instalar publicidad exterior en el teléfono 339-400 extensión 4028. Así contribuyes al bienestar de los envigadeños. Juntos sumamos por envigado.